Hey que tal amigos de YouTube, un saludo muy especial y bienvenidos a un nuevo video de su canal Tado Informática Hoy tenemos acá en el canal esta cámara oculta de tipo bolígrafo gracias a los amigos de CCTV Security El Salvador Así que vamos a hablar un poquito acerca del funcionamiento de esta cámara, como utilizarla tanto para grabar video como para tomar fotografía Y también pues como resolver algunos problemas que podríamos tener al momento de utilizar esta cámara Así que antes de continuar, como siempre hacerles la invitación a que se suscriban al canal Recuerden que si los videos les son útiles pueden apoyar dando like, compartiéndolo con sus contactos y sobre todo pues suscribiéndose al canal Bien, como les decía amigos, hoy vamos a hablar un poquito acerca de esta cámara oculta gracias a los amigos de CCTV Security El Salvador Así que ya saben, si se encuentran en El Salvador pueden pedirla directamente con ellos que son el distribuidor autorizado Y están garantizando que van a comprar un equipo original Bien, como les decía, antes de comenzar vamos a ver que es lo que esta cámara trae Fíjense bien, trae acá lo que es la cámara Nos incluye un manual de usuario que viene en inglés y en chino Realmente muy ilustrativo, bastante fácil de entender, bastante práctico Y también por acá voy a dejar de lado el manual Nos incluye, vean, una tarjeta micro SD En este caso es una memoria de 16 GB Lo cual me parece muy importante que los amigos de CCTV Security nos están incluyendo esta memoria Porque de esa manera no tenemos que recurrir en un gasto adicional Adicional, observen, trae su cable de carga Un cable USB en un extremo y micro USB en el otro extremo También observen, tenemos un pin de acá para poder hacer reset Ya vamos a ver más adelante cómo se utiliza Y pues sin más que decir, veamos cómo vamos a utilizar esta cámara Cabe recalcar que el diseño, verdad, es un diseño nuevo que hemos visto acá en el canal Gracias a los amigos de CCTV Security Que en lo personal me gusta, pero muchísimo, muchísimo en comparación a otras cámaras de este tipo que hemos visto ¿Por qué? En primer lugar por su diseño Observen que es un diseño bastante moderno, elegante Realmente no parece que esto es una cámara Ya que el lente lo tiene acá, donde estamos tratando de enfocar Acá tiene una especie de cristal polarizado En el cual no se ve absolutamente nada De ningún tipo de lente de cámara En la parte de atrás solamente vamos a tener un pequeño agujero Acá, donde se enciende un pequeño LED Indicando cuando la cámara está encendida En la parte de arriba vamos a tener el botón El único botón que nos va a servir tanto para encender la cámara Como para activar todas sus funciones Y en la parte de abajo, pues acá tenemos la mina Acá con esto podemos escribir Ya que funciona completamente como un bolígrafo Vean, vamos a tratar acá de hacer una prueba Ahí está, pueden observar que Sí pinta Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Repito, al momento de utilizar esta cámara En primer lugar vamos a abrirla por la mitad Vean de esta manera Y vamos a ver que acá Tenemos lo que es un puerto micro USB Que va a servir para cargar la cámara O para conectarla a la computadora Y de igual manera tenemos una ranura micro Perdón, donde va a ir la tarjeta micro SD Entonces, lo primero que vamos a hacer Es colocarle la tarjeta micro SD Como les dije, una ventaja Que ya los amigos de CCTV Security Nos están incluyendo esta memoria Entonces, se la vamos a colocar de esta manera Vean, los pines de contacto de la memoria Tienen que ir en dirección Hacia el puerto micro USB Entonces, la vamos a insertar de esta manera Vamos a hacerle un poquito de presión No demasiado Porque observen que la memoria Queda un poco de fuera Es decir, no se introduce por completo Ustedes van a sentir al momento de presionarla Que tiene un tope Entonces, si le hacen demasiada fuerza La memoria pues se va a ir hasta el fondo Y vamos a dañar la cámara Entonces, una vez está colocada Vean, vamos a presionar el botón Ya como les dije, el único botón Que tiene la cámara Aproximadamente por dos segundos Y vamos a ver que el LED Acá va a encender en un primer lugar Como en color rojo Y luego se queda en azul fijo No intermitente Sino que en un color azul fijo Así que veamos Vamos a presionarlo Y ahí está Observen Allí se quedó encendida En color azul Eso significa que la cámara Está en modo reposo O en modo stand-by Esperando para poder pues Activar ya sea la grabación de video O la captura de fotografía Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Veamos, si queremos tomar una fotografía Cuando la cámara se encuentra en este modo Repito, en modo espera o stand-by Simplemente vamos a presionar una vez el botón Y vamos a notar que el LED se apaga Y automáticamente el suelo se vuelve a encender Indicando que se tomó la fotografía Veamos, vamos a hacer acá la demostración Ahí presionamos Observen, se apagó el LED Y el solo regresa y vuelve a encender Voy a hacerlo de nuevo Porque creo que se desenfocó la cámara Vean, ahí estamos viendo Vamos a presionar una vez Se apaga Vuelve a encender Eso significa que se capturó la fotografía O la imagen Bien Ahora, lo segundo que hacemos con esta cámara Es, por ejemplo, grabar un video Entonces, para grabar video Vamos a presionar siempre el botón Pero lo vamos a presionar aproximadamente por dos segundos Sin soltarlo Y de luego lo soltamos Y vamos a ver que el LED Que está en azul, en modo stand-by Se pone intermitente en tres tiempos Y se apaga Eso nos va a indicar que la cámara entró en modo grabación Vean, lo vamos a hacer acá Presionamos Repito por aproximadamente dos segundos Y soltamos Y observen que la luz azul se puso intermitente en tres tiempos Y se apagó Eso significa que ahorita, por ejemplo, en este momento La cámara pues está grabando Todo lo que nosotros estamos apuntando con el lente de la cámara Para detener la grabación Simplemente vamos a presionar una vez Y la cámara regresa a modo stand-by Ahí está Observen, ahí regresó a modo stand-by Para apagarla Vamos a presionar el botón Pero lo vamos a presionar aproximadamente por tres o cuatro segundos Y vamos a ver que el LED se pone intermitente Pero entre color azul y rojo Hasta que se apaga automáticamente Eso significa que ya se apagó Vamos a hacerlo una vez acá Vean, ahí está Vamos a presionar Ahí está Y se apagó Si se fijaron El color de LED estaba intermitente entre color rojo y azul Eso significa que entró en modo pues de apagado Entonces como pueden ver Es bastante fácil el uso de esta cámara Ahora bien Ahora que ya tenemos Tanto fotografía Como tenemos video ¿Qué hacemos posteriormente? Pues bueno Lo que tenemos que hacer Es simplemente con el cable que ya nos incluye Observen Podemos hacerlo de esta manera Podemos hacer varias formas de descargar los videos Uno Es, vean Lo conectamos acá en este extremo El cable Y el otro extremo lo vamos a ir a conectar A la computadora Vamos a aprovechar que yo acá tengo la computadora a la mano Vean, voy a quitar esto Voy a Acercar acá la computadora Y vamos a ver Y vamos a ver Como nos lo detecta Como si fuera una memoria USB O una memoria Pues normal, verdad No como cámara Entonces Ya que tenemos acá Vean, voy a conectar Al puerto USB De la computadora Y acá Vamos a ver Que Ahí abrió la ventana Vean En el explorador Donde aquí nos aparece una carpeta Que dice Video Voy a tratar acá de acercar Vean Y acá está El video que grabamos Y las dos fotografías Que tomamos Así que acá Nosotros podemos venir Damos doble clic Y se empieza a reproducir Vean Así que como pueden ver Es bastante Pero bastante fácil Para poder también Descargar los videos Ya esos videos Los podemos copiar a la computadora Los podemos compartir Por redes sociales Whatsapp Etcétera Ahora bien Voy a desconectar acá Vean Y la otra forma Si no lo quieren hacer De esta forma Podríamos simplemente Extraer La Memoria Micro USB De la cámara La podríamos quitar De esta manera Y conectarla directamente Ya sea A la computadora O a nuestro teléfono celular Así que como pueden ver Ha sido bien fácil Si quieren adquirir Esta cámara Repito La pueden encontrar Con los amigos De CCTV Security El Salvador Espero que este video Les haya sido útil Nos vemos Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil